Mario, ¿con qué vamos? Vecinos indignados. Imagínate, pues yo por favor para la previa y después la información en sí, con los protagonistas. Es difícil vivir así, Carlos. En estos tiempos modernos, pues uno ya por lo menos quiere una calle decente, ¿verdad? Mínimamente, es lo que le reclama, porque me presumo que esta gente paga sus impuestos. Sí, y más todavía cuando en épocas eleccionarias reciben la visita del loro mayor. Y le dice, si te ayuda, ya podemos venir a vender calles. Lógicamente, eso no va a creer, porque él no es constructor de calles, ¿verdad? Pero tiene en su poder todas las armas como para que se mejore este vecindario, esta situación por la que están atravesando, respeto, no condice con lo que uno... Y mínimamente, Mario, creo yo, se merecen un poco de respeto por parte de la comuna. Está a cinco cuadras del hospital de clínicas. Increíble. ¿Sí? ¿Sí? No, es para decir, ya en un barrio despoblado, a lo lejos. ¿No hay que cogerir la urele? ¿Cómo la añadís, naño? Laguna, Huazú, que era de Ñaina, que es para San Lorenzo, a siete cuadras del hospital de clínicas de Marica López. Y esta es la realidad que estamos sufriendo día a día. ¿Pero no es de ahora, naño? No, no es de ahora. Hace años de promesas acá, político, o haza, o hubo un compromiso de a ver a los ciudadanos. No, no es de ahora. No, no es de mañana. No, no es de ahora. Se ha quedado en la posibilidad. Ya se ha quedado en la calle. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es cierto, esa es la situación, justamente, la gente jueza, y cuando llueve es peor todavía, es peor, y la de promesa a promesa, él cuando iba a reasumir, esta vez que fue electo, vino casa por casa, y vino justamente acá en la casa del vecino, ahí prometió, prometió, y prometió, no, se te voy a ayudar, y con la pena emperadora, no hay problema, al final, después él subió otra vez al poder, y hasta ahora, hace cuatro años, ya que está de eso, nos abandonó acá. Y ahí en la esquina estamos ahora, y ahora ya me chocan todos por mi pared, porque pasan ahí, por al lado de mi, mira, allá está mi casa, allá, se suben por la vereda, y pasan por mi pared, prácticamente, pasan la moto, todo, pasan ahí, y acá es el camino de colectivo, y está lindo ahora, porque se cerró la calle hace una semana, y lindo decirle, porque el barro suele estar hasta la otra esquina, hasta la otra esquina, o sea, no hay ni forma de darte la vuelta, ni nada. Señor, ¿qué dirección estamos nosotros? Algarrobo. Algarrobo y San Juan Bautista. Sí, para que la gente se ubique, por si al intendente se lo haya olvidado. No, esta es la calle Algarrobo, casi San Juan Bautista, del barrio 24 de junio. Nosotros, como vecinos, acá unidos, nos hemos decidido a clausurar totalmente, porque los motoqueros que pasan a gran velocidad, ellos no pasan por el medio de la calle, pasan por la vereda, y prácticamente... No se puede pasar por la calle. No se puede circular, los peatones ya no pueden caminar en la vereda, por culpa de los motoqueros que pasan a gran velocidad, y hay riesgo total de accidentes. En más de dos décadas de cobertura, nunca he visto que vecinos alambren una calle cerrándola. Sí. Es inédito. No, imagina por la seguridad del resto de la gente que vive ahí, que circula. Bueno, y así para finalizar, me decía una parte, le he entrevistado, queremos que nos diga bien si se puede, y si no se puede, nosotros vamos a tratar de hacer. O sea, hasta eso llega, digamos, un poco el paraguayo bueno. No, diga, tú y ahora entro ya potas, ya para proteína, ahora y catupa, o indicatui. Hasta esa respuesta necesitan ellos.